Hola a todos, bienvenidos de nuevo a lo de play, bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2 Seguimos aquí con la campaña, estamos en la ciudad Ponía 48 horas después del ataque Esto acabó así en el anterior episodio No sé si malheridos, pero bueno, no puede correr, va ahí con sigilo Está esto que va saltando Este pum pum Bastante acojonante No sé qué hay que hacer, no tengo ni idea Hacia dónde hay que ir Voy a bajar, pero ya os digo, no puedo correr, no puedo saltar Meditación de combate Sale ahí No puedo hacer nada, no va ningún botón del ratón tampoco Solo puedo avanzar Poco a poco Voy a ir hacia abajo Entiendo que hay que ir Por aquí Lo que no sé en qué momento Podría hacer algo A ver, hay que tirar hacia allí Sigo sin ver nada No hay mapa, no marca objetivos Coño, ¿qué le pasa? Ha hecho ahí un amago de algo, no sé por qué Voy a avanzar un poco más Pero me está dando un poco de mal rollo esto Sigue sonando el pum 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 este ¿Qué ocurre ahora? Hostia, una nave Y juré que me va a ver, ¿no? A no ser que llegue ahí rápido Puede ser que no Rápido, rápido, rápido Me estarán buscando Está bastante guapo esto, eh Se va Se va, se va, se va Hostia, ya hay tropas Eh, otra vez se ha parado ¿Qué le pasa? Eh, responde Dios Vale, todas las tropas atacando la ciudad Hostia Vale, es el mejor no acercarse Nota mental Eh, me está hablando El espectro ese, como se llame Voy, voy Y no han visto esa viaja de luz Por ahí arriba Eh, que se cae, que se cae Ah, vale Más o menos Más o menos Mira, le está dando salud Vale Gracias Vale Ya vuelve a ir todo bien, ¿no? Está por aquí Hemos perdido la luz Bueno, se ve bastante oscuro todo, la verdad Ciertamente Eh, no tengo balas De nada Mierda La legión roja está ejecutando a guardianes indefensos Como nosotros Hostia, hostia, hostia Retirada, ¿no? Nos tenemos que largar Está muy guapo O sea, ya sigo, gráficamente Me mola, me mola bastante La ambientación, todo, eh Está bastante bien conseguido Puedo correr No puedo correr Puedo saltar Recibo una transmisión de emergencia Vale Coordenadas de reunión Nos vamos Están evacuando el planeta Nos vamos, nos vamos No hay nada Digo, a ver si hay algún secretario por ahí No hay nada Pa'lante y ya está, ¿no? Abandono a la ciudad La abandona, por completo Guay, 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 guay ¿Y dónde iremos ahora si no hay ciudad? ¿No hay luz? ¿No hay viajero que nos proteja? Cuatro días después del ataque Vale, han pasado dos días más Vale, tenemos un lechuzo Que Nos va a indicar el camino Seguir Hay que seguir el lechuzo Hostia, va muy rápido No creo que sea eso ¿Qué suena? El viento, ¿no? Debe ser Digo, a ver si hay alguna nave o algo No Una bandera El punto de encuentro Estará por aquí Hostia Eh... Estos guardianes No, están muertos No hay nadie aquí Han atacado Podrían defenderse sin sus poderes Podríamos haber sido nosotros Coño, pues ya te digo Si Mueres No puedo resucitarte Vale Entonces que me defienda, ¿no? ¿Qué tenemos? Esto Hostia Que rebota el sonido, ¿no? En... En las paredes o algo Vale, enemigos Ahí ¡Hostia! Te doy un huevo, tú Y eso estará llamando Más enemigos, ¿no? El... Esto que va rebotando Hostia, parece que hay como eco, ¿no? Aquí dentro de las paredes Nuevo objetivo Sigue tu visión Bueno, yo lo que no quiero ver Es más chuchos de estos Sigue tu visión Para allá Hemos recargado, ¿no? Sí No tenemos habilidades No tenemos nada, ¿no? ¿Puedo correr? Sí Ah, vale, otro corte de estos Grita del crepúsculo Una semana después Ah, vaya Va pasando el tiempo, ¿eh? Otra vez así Alcón Alcón Lechuzo Bueno A ver si va a ser verdad Que nos va a indicar el camino, ¿eh? Ojo ¿Por aquí? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Lo tengo que tirar? ¿Por aquí? ¡Hostia! ¡Has caído! Vale, no, no Accidente, accidente Igual había ahí Muertes una Muertes absurdas Una Igual había un camino Mentirado O sea, tenía que bajar Mientras el crepúsculo Una semana después Ah, salimos al inicio Otra vez el henchuzo Digo, del halcón ¿Otra vez ese halcón? Eh, sí Ahí sale el halcón ¿Se está subiendo? Solo estamos subiendo Nosotros Pues no me queda muy claro La verdad ¿Por qué correr va raro? ¿No corre? Vale Ah, para el camino, ¿no? Yo he saltado en plan Me voy para abajo Y había un camino aquí Hostia Ahí está ¡Epa! ¿Esta es enemiga? Bueno, si hay un huevo ahí Ahora que me fijo ¡Dios! Ahí siento y la madre Vale, vale, vale Nos vamos Eh, espero no tirarme Por otro barranco Si lo veo Lo evito Ahí está, ahí está ¿Dónde va ahora? Me está indicando claramente Que me tire, eh Ah, no, no Que tire, que tire Os salto Esperaros ¿Qué hago? Muy épica Hasta la música, eh Le están poniendo de epicidad Por todos los lados a esto Ojo, eh Aquí viene Pelea, vamos Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta ¡Hostia! Vale Más No se cansan, eh Coño, coño, coño Que vienen un huevo Eh, a ver Este ¡Hostia! Este, este, este Vale Me voy a enganchar con el árbol Vendrán Voy a avanzar, eh Que si no pasa eso Que me decís que me quedo ahí Y no paran de venir Avanza, avanza Ludic Y lo de correr Que no, eh Se cansa rápido No quiere correr Ojo, barranco, eh Ojo, barranco Que me conozco Vale ¿Puedo dar la vuelta? ¿O puedo Resbalarme? Y los chuchos estos Que hacen por aquí A todo esto ¡Wow! Se tenía que saltar, ¿no? Se tenía que saltar ¡Mierda! ¡No, no, que no hay doble salto! Me he venido muy arriba Claro Digo, voy a saltar con el doble salto Con la calma No hay doble salto, claro Ah, ¿cómo? ¿Me tenía que caer? Anda No todos los días Se encuentran guardianes Tirados por ahí Hola Las cosas deben de haber empeorado Pues un poco Esa es la señal ¡Hora de irnos! Ah, pero Espera ¿A dónde? ¿A dónde vais? Ciertamente ¿A dónde hay que ir? Dejo de aquí como sea posible Era suyo Nos estaba guiando El halcón Buenísimo El halcón Es tu amigo Me llamo Hawthorne Y este es Luis El mejor piloto que conozco Luis ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Me defiendo A ver Seguramente necesitarás una de estas Gracias Hostia Es hora de hacer algo útil Camarada Vamos para allá Muy bien Ponedlos en marcha Nos espera un largo camino Hostia Aquí sí que está la resistencia ¿Eh? Está lleno de naves Me gusta Me gusta Pensaba que me iba a estampar En el segundo precipicio ese Digo Ya me he vuelto a caer Ya verás tú Triunfo completado Misión adiós Completada, ¿vale? Un guardián diferente Habla con Su Su reya No sé cuántos Lo ves Viajero Todo lo que he logrado Hónrame con tu luz Y ocupa tu lugar En el centro De mi imperio Mi legión roja Y yo Seremos Tus verdaderos Guardianes Claro, no existe que nos tiró ahí De una patada ¿Eh? Dominus Hemos tomado la ciudad Los que huyeron Están buscados Y hemos ejecutado A los idiotas Que decidieron quedarse La victoria La victoria Como todas las cosas Te pertenece Que tío más feo Bueno Esta victoria Es tan mía Como tuya Querido amigo Lo único que queda Por hacer Es completar la jaula Para esta Gran máquina Luego podremos Empezar a extraer Su poder Y usarlo Como es Debido Para destruir Lo llaman el viajero La verdad es que Otras civilizaciones Supieron darle Nombres Más acertados Sus funciones Pueden controlarse Y explotarse Como ya hemos Demostrado Lo veneran Como a un dios Pero es una máquina Dominus Goul Hemos pasado La vida Esforzándonos Por reformar Nuestra sociedad Y a nuestra Gente Reconstruir Un imperio Destruido Por la vanicia Y corrupción De Kalos No hay nada En el universo Más poderoso Que tú Que pelotilla El tío La legión roja Tendrá el poder De esa máquina Y tú serás Emperador Que más deseas Tener Dominus Deseo hablar Con nuestro invitado Que invitado Quien hay Quien tienen Bueno igual No me sonará Será algo del primero Que todo el mundo dirá What Y yo no me voy a enterar Que invitado Así que tú Eres el que habla En nombre del viajero Tenía que haber pegado Un salto ¿No? De la silla Seguramente Al ver a Un tío enmascarado Esto sigue Entiendo Habla en nombre Del viajero No me suena Que nadie me haya Contado nada De que había Alguien que venía Con el viajero O que se comunicaba Con el viajero En teoría Que no lo entendían No sabían Lo que podía hacer Durante un tiempo Mira ¿Lo reconoces? Ahí es donde Tenemos que ir ¿Esa cosa? Dicen que es Un fragmento Del viajero Yo digo Que es un sitio Del que mantenerse Alejado Un fragmento Del viajero Eso es lo del ¿Cómo era esto? El velódromo El canódromo El... Algo era ¿No? ¿Cómo sigue esto Que nos pide ahora? ¿Se ha parado la música? Ah no Está cargando Esta parte Me suena Que ya os digo Yo jugué Hace un montón De tiempo Que pusieron Un fin de gratis Y estaba Este punto De reunión Ciudad Lo que sea esto Pero que queríamos Jugar 4 Y no sabíamos Ni cómo iba Y en las misiones Que salían de aquí Solo se podían jugar 3 Y dijimos Esto no funciona Pum Y lo quitamos Sin saber cómo iba A día de hoy Aún me cuesta Que tiene tantas cosas Este juego Madre mía Vale Hay que ir a hablar Para seguir Eh No lo marcaba aquí Ha desaparecido La julandrona Esta ¿Cómo me ponía? La No Tina no era Esta no era Eh Desencrita en grama Sí, sí, sí Taira Karn Taira Karn Lo siento ¿Nos conocemos? Eh Sí, sí, sí Perder la conexión Con la luz Me ha Desorientado Está desorientada Entiendo O sea, hay un engrama ¿Dónde está el engrama? Que ya que estamos Pues lo abro, ¿no? Me alegra Que estés a salvo Ahí está, ahí está Yo soy Taira Karn Armadura de pecho Lo siento Nos conocemos Perder la conexión Con la luz Uh 404 Dale, dale, dale Entiendo Que hay varios Que de momento Luz la guardas Sí Yo también Suele con él Vaya que voy Vale Eh Ah, no, mira Ahí lo marca en rojo Vale Eh, no tengo Doble salto ¿Cómo subo ahí arriba? Muy bien Vale Esta sí quiere la Suraya Suraya Hawthorne Cuanta civilización Dale, dale A los guardianes Os encantan los símbolos ¿Verdad? Ega, hay contratos Y cosas Hechiceros Titanes Estandarte de hierro No sé cómo llevas La cuenta de tanta cosa Yo tampoco Oh, este 150 Es que los símbolos Se inspiran a la gente Vale En relación A distancia Arma energética Eh Vidao Vidao 902 también Subfusil Fusil de explorador Venga Ahí, ahí Poco a poco Vamos subiendo Y aquí ya puedo quitar Todo, ¿no? Esto fuera Pistolilla Ah, fuera Vale Eh Tenemos Bueno Yo quería ir a Lo de Seguir la campaña Pero Es Campaña Zona de muerte europea A ver Desde aquí ya lo lanzo Y ya está Vale Seguimos No sé si igual Quedará un vídeo muy largo No lo sé Igual corto Cuando lleve ya el tiempo Más o menos De vídeo estándar Media hora 40 minutos A ver hasta dónde Podemos avanzar Pero está Interesante la campaña Y os digo Yo no sabía que era Así en plan Tanta historia Yo como vi Que había un montón De misiones Y cosas Mundo abierto Dar vueltas Cooperativos Rides Asaltos Gámbitos Ocasos Etcétera Ni me acordé Que había una campaña Con historia Ahí Todo guapo Y bueno Porque se puede jugar En cooperativa Tiene que estar Bastante bien Acompañados Por la que este lugar Se llama Zona muerta Tenemos que hacerlo Es una señal Sí Una señal Que dice Zona muerta Y eso nos lleva A ¿Dónde estamos? Os digo Aquí El tutorial No era aquí El juego Sector en cuarentena 236 Llega hasta El fragmento Del viajero Vale Me he recorrido Toda la zona Muerta europea ¿Sabes? Tiene encanto Nada tan acogedor Como un oscuro Bosque embrujado Pero los no guardianes Deben permanecer En la ciudad ¿Sabes qué pasa Con las reglas De la ciudad? Dejan de aplicarse Una vez que sales De la ciudad Nadie va más allá De ese punto Al menos Nadie Que quiera volver Hay que ir para arriba ¿Tengo ya lo de los saltos? Ah, no, no Solo tengo un salto Vale Eh... Para allí, para allí Y... Pero por aquí No puedo trepar, ¿no? Eh... Ahí hay luz ¿Podría saltar por ahí Ahí arriba Tan a lo loco? Ahí viene Agáchate bajo el coche Hay poco espacio Pero puedes deslizarte Bueno, al menos yo puedo Pero claro Yo no llevo tanta armadura Bajo el coche ¿De qué coche me está hablando? Deslízate bajo el coche ¿De qué me habla esta mujer? Ah, por aquí Vale, vale Uh, estaba flipando mucho Vale Pues... Venga Ya hemos avanzado Cojo el... Esto no es lo del tutorial, eh Yo pensaba que tenía algo que ver No, no, no tiene nada que ver Pinchos Por aquí no pasa nadie Y no tengo mis saltos Locos Es que me da miedo Incluso hasta saltar, eh Bueno, llega, llega Ojo Va a pasar aquí Va a decir lo de... Que no es regeneración No No lo dice Vale, vale Yo ya voy todo nervioso Yo me pasa siempre igual, eh No sé qué coño hago Entre los juegos Como nervioso Yo solo Me da a mí que no, eh Joder, tú Y se sorprende No me va a estar añadiendo Estás metido en una cueva del copón Aunque bueno En el futuro puede ser que haya coberturas raras, eh Mantén para cambiar el arma A destructiva ¿Por qué? Que va a salirme Cojones Eh, eh, eh Hay cosas aquí Bueno, he visto Más que oído A ver Yo creo que tengo que saltar, ¿no? ¿Por dónde voy? ¿Por qué me ha dicho destructiva? No, no, no Vete con... Pues esa no la he probado antes, ¿no? Vamos a ir con esta, ¿ver? ¿Dónde están? ¡Oh, hostia! ¡Nos están atacando! Sí, 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 sí Venga, hombre Tu casa Vendrán más Cojones, sí Vete, vete, vete Para arriba Respiración enfocada Esas cosas eran los caídos Carruñeros de otro mundo Adoran máquinas Vale Dios A ver, ¿qué va a salir por aquí? Va Si estoy en cuarentena, tal Ojo Ojo gordo Bosque ennegrecido No hay nadie de estos Transparentes, ¿no? No, no Nadie, nadie Uh, ¿puedo ir para arriba? Debo ir para arriba, ¿no? Una play El fragmento del viajero Hostia Hostia Enorme Dios, miraba solo eso No, no, no Es todo esto Me tiro Qué guapo, ¿eh? Bueno, no sé mucho ahora Pero igualmente el mapa es enorme Me mola, me mola La amplitud del mapa, etc En la ambientación, ya os digo, ¿eh? Te metes, te metes bastante En el papel Digo, a veces es uno de estos Transparentes No ¿Para dónde voy? Ups, 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 ups No tengo las granadillas, ¿no? O sí No, no, no No hay nadie más, ¿no? Ojo, ojo, ojo El marca algo en rojo ¿Dónde? No los veo Coño Venga Venga, los dos de advertencia De turno Venga, hombre Eh, murió, murió ¡Hostia! Joder Tira, tira, tira Madre mía, tú Es que no tengo todavía el doble salto Se ve enemigo Arriba, 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 arriba Coño Eh, ahí más Cojones, tú No te cansas, ¿eh? No murió el otro, ¿eh? O sí Vamos, vamos, vamos Armaduras de pierna Eh, ¿tocará ahora ponerse armadura de pierna buena o serán chustas? Eh, en teoría mejora un poquillo Pero, no sé 900 No De momento vamos, vamos Amigos ¿Dónde? No sé si ir corriendo Es que me da pánico ir corriendo y meterlo en un follón En un veredgenal ¿Esto es para allí? ¿Me doy la vuelta? No, por aquí, por aquí El viajero, tú ¿Viste eso, no? Que estaba medio vivo Medio máquina Medio... ¿Qué coño es esto? Ojo Es que tiene granada Hostia No lo había visto ese Madre, los pocos que hay Coño, 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 coño ¿Por qué corre tanto? ¡Coño! Sí, pero lo tengo aquí en medio Joder, cómo corría el bicho Creo que los hemos asustado Vale, vale Bueno, pero yo me asusta un poco yo a mí Vale, cinemática Uf Como mola Podrán sacar algo de aquí Podrán hacerle algo Al fragmento este del viajero Mola porque es un cacharrillo Minusclo Algo nos ha guiado hasta que No había estado tan cerca de la luz del viajero desde ¿Lo sientes? Agárrate bien ¿Qué va a hacer? Un tipo Han dado ahí su fuerza ¿Lo sientes? La luz ha vuelto Hemos vuelto Controla ese cachillo Ya recuperamos toda la luz En guardia Vamos Vale, entonces ya tenemos Esquives, granadas Triple salto Y la super, ¿no? Todo esto Quiero creer Sí, sí, sale todo ya Nice Bien, bien, bien Usa la luz ¿Esta o...? Luz infinita Uh ¡Hostia! ¡Hostia! Eh... Pero le doy ya Hostia lo loco No sé si te refería a darle ya, ¿eh? Igual me he venido muy arriba ¿Dónde está? No, detrás, detrás Yo creo que quería que le diera más tarde ¿No me parece? Vale, tengo granadas Tengo la opción de correr Ey, llevo otra cosa puesta, ¿no? Vale, puedo pegar... Tengo aquí encima todos, ¿no? Ahora que me fijo Vale, me he fanado pero bien Cojones He recibido por todos los lados Vete, 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 vete Vale, igual tenía que haber guardado con este bicho ¡Wow, wow, wow, wow! Bueno, más o menos Esto es lo que se ha podido Super cargada ¿Viene alguien más? Ah, que esto me... Ah, que tenía que ir cogiendo la luz Para activar la super todo el rato Calla, era eso, ¿no? La luz siempre estaba ahí Podía haber dado a la super todo el rato Vale, bien La una vez solo Bien, bien, bien Bueno Superado tú Claro, claro Podía haber ido por la luz Que estaba ahí todo el rato Pensaba que la cargaba y ya está Y se acababa La luz, ¿no? Se mantenía Bueno, bueno, bueno Poco a poco tú Ya os digo que es un jaleo Tienes que estar pidiendo de mil cosas Bien Y ahora Lo que no sé es cuánto tiempo Yo creo que voy a cortar aquí Porque supongo que ya llevaría media hora Tal de capítulo Pero seguimos Seguimos con la campaña Está interesante De momento El tío se nos apaciló Apaciló Apalizó Conquistaron la ciudad Se quedaron con el viajero Hemos recuperado la luz Y... Será cuestión de hacer algún contraataque Pocos guardianes quedan Porque también ahí El punto de encuentro viene arrasado Así que luego se juntaron otros Pero veremos A ver cómo prosigue ¿Dónde nos va a llevar esto ahora? Bueno, estaremos volviendo, ¿no? Con la... Acas vaya esta Como se quiera llamar Madre mía, tú la nave Y eso que la cambié, ¿eh? Que pillé una feísima Y la ha cambiado por esto Pero no sé si ha mejorado o empeorado Va, está más chula Está más chula esta No puedo ver dónde estamos yendo, ¿no? De hecho No puedo acceder a otras actividades en este momento Vale A ver dónde nos lleva Era la zona muerto europea, ¿no? Donde estaba la chica esa que nos siguió dando la campaña Veremos A ver dónde Dónde nos deja Tarda lo suyo, ¿eh? Encargar Joder Vemos Bueno, no carga Pues nos quedamos aquí De hecho va a ser el fin, ¿eh? Con lo que igual podría aquí despedir incluso el vídeo Y seguir De hecho voy a hacerlo así Porque si no Ah, lo he dicho Dejamos por aquí Siguiente episodio Seguimos con la campaña De hecho van a ser todos los vídeos Del tirón de la campaña Y a ver De esta primera Que luego me decíais que harían más Luego seguiremos Pero a ver cómo va Así que nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos de Destiny 2 Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete a todos!